Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal En esta ocasión vamos a continuar nuestra aventura con Heavy Rain en este tercer episodio Estamos con este nuevo personaje, justo donde lo dejamos Todavía no sabemos quién es Nada más estamos por aquí, vamos a ver si podemos pasar por acá Ok, somos Jaden Smith, a ver, vamos a ver Madre mía, Heavy Rain Toma la pa Claro que sí, calvo Blake Lo vi llegar hace un rato, está por alguna parte Ah, muy bien Ok, supongo que tenemos que buscar al Blake este A ver, vamos a pasar por la cinta Claro, el Blake este No es el gordito del episodio pasado que era Scott, ¿no? Como la emoción de Scott Mira, mira Madre mía tú Y esto Hola, 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 hola Lo único malo del juego es que el audio de las voces sí está muy bajo O sea, y está al tope A ver, a ver, ¿qué hago aquí? Eh, no, pero ponte esto, hijo de si por algo te lo pusiste, papu A ver, sácalo Sí, es lo único malo Del juego que sí, como que el audio está muy bajo Tiene una DR1 Madre mía tú A ver, a ver, creo que lo tengo que mantener pulsado O no A ver Ok Eh, esto está un poquito raro Eh Pero, 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 pero vamos a ver, vamos a ver Eh Blake, a ver Ah, muy bien, no tienes voz Gracias Ah, es el que está por allá De verdad, la voz casi ni se escucha con Con todo lo de la lluvia y esto Vamos a intentar Eh Aquí un poquito Antes de seguir Eh A ver Que los efectos estén un poquito bajo A ver Pongámosle un 80 Y la música al 80 Para que se escuchen un poquito más las voces Porque si no va a ser imposible Ok Creo que sí se escucha un poquito más la voz Vamos a ir Vamos a ir tratándole Con Conforme vayamos avanzando Para que se escuche más la voz Y no tanto La lluvia ¿Qué te importa? Teniente Blade Soy un agente Norman Jayden Del F-Day Pasé por su difusión Me decían que estaría aquí Si lo que buscas es lluvia Cadáveres y autopistas Bienvenido al sitio adecuado Ah, muy bien Mike, ¿puedes decirle al capullo del topper Que pare durante 5 minutos? No puedo pensar Enseguida, teniente Entonces ¿Vienes, Jayden? Eh, pues sí, ¿no? Entonces ¿Qué ha ocurrido? Un tipo que estaba sacando a vear a su perro Encontró cadáver esta mañana alrededor de las 6 No sabemos mucho más Por lo que hemos visto Parece obra del asesino Otro más Eh, testigos Tiempo a ver identidad ¿Ha sido identificado el cuerpo? No, todavía no Sabremos más a lo largo del día No, está claro ¿Sabemos algo del juez de instrucción? Está de camino, teniente Llevamos esperando una hora ¡Joder! ¿Causa? No hay marcas en el cuerpo Lo más probable es que muriese ahogado Como los demás Ah, o sea, ¿todos han muerto ahogados? ¿Hay testigos? Todavía ninguno Todo el vecindario del que se trata Me extrañaría que alguien hubiese visto Ok, eh, precauciones Tiempo Irse A ver Madre mía, ya no me dio tiempo Un solo periodista revolviendo entre la mierda ¿Entendido? Sí, teniente A ver Tiempo ¿Tienes alguna pista? Mis hombres están peinando la escena del crimen Si el asesino dejó algún rastro Lo encontraremos Ok Eh, irse Precuaciones A ver, periodistas A ver, antes de continuar Perdónenme Pero le tengo que bajar Más a los efectos Porque casi ni se va a escuchar nada Eh, vamos a bajarlo al 50 Ok, ok Eh, ok Nos tenemos que poner las gafitas estas Y el guante de Michael Jackson Ah, no, el guante ya no Ah, no, sí, sí, cómo no Eh, a ver Vamos a ver si Uy, a ver, a ver, a ver Por aquí hay algo Eh Ok, nada Nada, nada, nada A ver Claro Como el rango de esto Es tan bajo Vamos al circulito este Que sacamos al presionar esto Eh, a ver si no nos lleva Un poquito de De bastante tiempo Encontrar algo A ver Se supone que aquí hay algo Al lado de las vías Eh Vamos a ver Son huellas, ¿no? Sí, 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 sí Sí, pisadas, tú Las huellas continúan Tras el rastro de Poli Es posible que sean Las del asesino Ah, nada más La Matrix sí funciona, tú ¿Y las podemos seguir? Ojo, ojo ¿Qué hay algo? Ah, positivo, tú, mira El informe sanguíneo Indica un avanzado En el prolongado Estado de agotamiento Ok Estaba cansadito Hasta eso, eh A ver Ojalá, ojalá Cuidado Ah, cuidado Papi, era traje nuevo Pa No, mi pan A ver, a ver A ver Uy, 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 uy A ver que si se nos cae Madre mía Va a terminar hecho un chocorrol Uy, espérate Madre mía Sin soltar ninguno A ver, a ver, a ver Vas Ahí estuvo Fácil, fácil No importa Sí se pudo, burro Sí se pudo A ver, otra vez, otra vez Ahí estuvo Bien, papi, bien Buena, buena, buena Pa Sí se puede Sí se puede Eh No, no nos vamos a bajar ¿Cómo nos vamos a bajar? Estamos más a medio de camino Y nos vamos a bajar Pero, pero ¿Qué me estás contando? Ay, estuvo Mira, nada Estamos mamadísimos ¿Cómo se llama este? Jaiden, Jaiden, Jaiden Eh, a la carretera A ver si por aquí A ver, por aquí hay algo Son las mismas pisadas Creo, ¿no? Es posible que sean las del asesino A ver, dice Objeto memorizado Ok Eh Madre mía ¿Y qué es esto? Tú Es Es De llantas, ¿no? Vale, comentario Sí, sí, sí Hombre, obviamente Todo esto es probablemente Del asesino Jaiden, tú A ver, vamos a ver Si hay algo más por aquí Va, va, va Bueno Bueno, el estrenón Que le estamos ¡Hala, hala! Y mira Y lamentamos Bueno, a ver Normal, ¿no? Se supone que aquí Ya no hay nada Yo creo que lo suyo Sería ya bajarnos Porque no, no creo Que ya haya nada A ver, aquí está este tipo Le podemos ya decir, ¿no? Me vuelvo a la oficina ¿Te quedas? Eh, quedarse Irse Buah, es que no sé si Si ya encontramos todo No, nos vamos Sí Me gustaría echar otro vistazo Si no tienes Ah, no Tómate todo el tiempo Ah, que nos quedamos Ah, que soy bruto Que me equivoqué Aparte Eh Pues a ver Que encontramos Porque según yo Ya inspeccioné todo A ver, a ver A ver Eh, R1 Eh, madre mía A ver Eh No, 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 no No, no, no No te pares No, no, no No, no No, cállate, cállate ¿Cómo crees? Aguanta, aguanta, aguanta Eh, ahí está La víctima lleva Una orquídea en el pecho Ok Creo que eso lo vimos En el periódico con Ethan Una pequeña figura de origami En la mano derecha Los dedos se quedaron rígidos Tras la muerte Ok Eh, esto dice Ok Ok Se supone que este sería Ah, sí, sí Para acá Oh Herida superficial En el muslo derecho La sangre es idéntica A la de la valla Ok Cosa que ya subimos Y a ver acá Tiene la cara cubierta de valla Como las otras víctimas Ok, creo que Creo que ahora sí Ya investigamos todo, eh Estuve como media hora No, creo que ya es todo, eh Eh Yo creo que ahora sí Nos vamos, ¿no? Ok Supongo que Tal cual me tengo que subir Al carro Y nos vamos, ¿no? Sí, mira, ahí está Vámonos, papu Ya vimos todo Lo que teníamos que ver Y si me pasó Si se me pasó algo Estaba muy bien oculto, eh Estaba muy, muy bien Vámonos de aquí Jaden Ahora hasta ahorita Tenemos Ethan Jaden Y Scott Que es el gordito A ver Son tres personajes Espero que no haya más jugables Porque si no Me voy a volver loco Con los nombres Pero va Entonces A todos les cubre De barro la cara Les deja una de origami ¿Y qué es lo otro? Y lo de las orquídeas Madre mía Ok, ok, ok Creo que regresamos con Ethan Eh Murciélago, insecto, mariposa Ok, ¿qué es lo que vemos primero, no? Eh Murciélago, la verdad Un murciélago Lobo, rata O zorro Un zorrito Un zorrito, eh Mira, nada Es un zorrito Un zorro Caras, hojas, cangrejo Esto es un cangrejo Un cangrejo Sangre, muerte, sombra La verdad es que muerte Sinceramente Muerte Muerte Por los piquitos de arriba Tengo los resultados De tus escáneres Ajá Todo parece normal No hay daño físico Debido al accidente Ok Pero estoy preocupado Por tu condición Psicológica Sé que no es fácil Pero debes empezar De nuevo Ethan No eres responsable De lo ocurrido Es que Toda la vida Culpándote Por la muerte De tu hijo ¿Cómo estás aún? Eh Distante Infeliz Frustrado Decepcionado Yo diría que Que infeliz Sé que está decepcionado Conmigo No soy el padre Que solía ser Es un gran chico Se merece algo mejor Y tú ¿Qué sientes tú? Hombre Creo que no habría palabras Muerto Deprimido Anestesiado Muerto Deje de vivir En el momento Que Jason dejó de hacerlo Cuando nos atropelló El coche ¿Hay algo más Que quieras decirme Ethan? Oh Es verdad Que sí Pero de consciencia Escrizofrenia Nada Sí, sí, sí Le voy a contar Hombre Eso igual Y sí Sobraba un poquito Eh No tengo ni idea De cómo llegué Cree que tendrá algo Que ver Con el accidente Sufriste una conmoción Masiva Y estuviste seis meses En coma Hola La verdad es que No sabemos qué efecto Puede tener eso En el cerebro Estuvimos seis meses En coma Estuvimos seis meses Estuvimos seis meses Hombre Hombre Tienes suerte Ver la tele ¿Qué te quejas Tú también Ah, no es cierto ¿Quieres comer algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Problema? ¿Ocurre algo, Sam? No Estoy bien Hombre La vieja confiable ¿No? ¿No vas a jugar Con los otros niños? No me apetece Es que claro Si tu hijo Te pone así Está a ver Entretener ¿Qué puedo hacer Para animarle? Ah, no sé Esto es pensamiento Ok Yo qué sé Yo qué sé Papo Pero es que tampoco Lo puedo dejar solo Porque Ya ven lo que pasó Cuando lo dejamos solos Ah, yo creí Que me lo iba a llevar A casa La verdad es que no Nunca consigo Que vuelva ¿Puedo probar yo? Ojo A ver, a ver, a ver Mira nada más Watch a esto, hijo Mira nada más Impresionante Ojo Madre mía Aparte lo atrapo Es que Estamos mamadísimos Somos perfectos ¿Para? ¿Quieres ver otro? Mira, mira, mira Mira nada más Mira nada más No, hombre Oh, espérate Que si estamos ciegos No lo vemos, eh Ahí está Ahí está No, no, no Ahí está Ahí está Ya perdió el boomerang El niño Ah, bien, bien Nada, lo heredaste de mí Bien hecho, Sound ¿Lo has visto? No era tan difícil Pero mira, a ver Ya ando feliz con el boomerang Ah, es que fue suerte De principiante Pero no te lo voy a decir Y lo guarda En lugar de seguir jugando Con eso Le da una palmadita Como de ánimo ¿Qué? ¿Te vas a volver a sentar? No, me digas eso Eh ¿No quieres venir aquí? Ahí está Ahí está Ya se está animando Ya se está animando ¿De cuál te subes? ¿Del de allá? Ok ¿Si alcanzas, papu? Eso Bájalo Bien Ahora Dudo mucho que yo me pueda subir ¿No? Sí, sí, sí Nada más con puro peso ¡Ah, no! Que si nos subimos, tú Madre mía Ah, bueno, bueno Más o menos Nada más es la pose ¡Wow! Qué bonito momento Hombre, por lo menos No hacer sentir que Que Sean se sienta como Como lo que quedó, ¿no? O sea, pues que se sienta que por lo menos Si bien perdimos a Jason Pues que se sienta querido, ¿no? Digo, mínimo Bien, bien, bien Estuvo bien Eh, ¿y ahora qué? A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres venir a la ruedita de aquí? ¿Al girador? ¿Te apetece subirte aquí? Seguro que puedo empujarte tan rápido que saldrás Disparado Genial Ah, y dice genial Madre mía, tú Acabamos de perder un hijo Y queremos alicar disparado al otro Va, pues perfecto Premio al padre del año A ver Poco a poco Poco a poco Mira, mira, mira Mira que mamadísimo estoy, ¿eh? Hombre, espérate que Que pesas un poquito, ¿eh? Creo que no es nido al baño, papo Oye, cálmate, cálmate, cálmate Ahí está Mira nada más Bien, ¿no, Sean? Bien, papo Me da vueltas la cabeza Es un entrenamiento genial para futuros astronautas Bien, bien Ya nos abraza por lo menos Los caballitos estos de feria Nunca me... A ver, ¿irse? Parece que vaya, ¿eh? Será mejor que nos vayamos Hombre, ya está lloviendo, la verdad Aguántame, Sean ¿Sabes? A veces me acuerdo de antes De cuando Jason todavía estaba aquí ¿Qué? A veces me gustaría que todo pudiera ser Yo también Se está moviendo mucho la cámara, tú Hombre, la verdad es que A ver, por lo menos ya lo dijo, ¿no? O sea, sí Sí lo extraña Obviamente Extraña a su hermano Pero pues no podemos hacer nada ahorita Sean Ya Ya valió, ¿sabes? A ver, ¿por dónde está la silla? Ah, por allá Madre mía Pero aquí ya está lloviendo, hijo Aquí ya salón de haber apagado Elige un caballo y móntate Yo te voy sacando el ticket Eh... ¿Dónde está el ticket? Ah, ya vi Ya vi el de los tickets Hombre, un poco caro, ¿no? Por una vuelta Pero bueno Ahí está Sean Vamos a ver Ahí está Sean A ver, por lo menos la relación con nuestro hijo A ver Wow, espérate Espérate otra vez Las drogas Las drogas Que volvió a beber el Ethan este Eso no era Boeing, muchachos Eso era una cerveza Mira, mira, mira Mira esa cara de LCD, mira Madre mía, está con la boca abierta Hola, hola, hola Uy, no me descan... Uy, 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 uy No me esperaba que nos pusieran ahí, eh Que casi perdemos a Ethan, tú Madre de Dios Es la misma calle, ¿no? La cannabis esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Espérate, y el pinche Sean No me digas esas ching... No, hombre Hombre, ya valió No, no Bueno, dos de dos, eh Dos hijos de dos Ya valieron nuestros dos hijos No, Ethan, no Todo por una chela Uh, espérate ¿Dónde está esa mochila, pa? No, 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 no Cállate, cállate No, hombre No digas tus cosas, María Juana No, hombre ¿Qué pedo, Ethan? No, no, no No chingues, pa ¿En qué banca estábamos? En esta, ¿no? No, 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 no No hay ni rastro del Sean Méndez, eh Buah, ya se fue con la Camila Cabello ¿Y no hay nada aquí en los caballitos o algo? No, 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 eh No, no hay nada, tú Buah, el Sean Méndez, tú Buah, valió No, hombre Y ahora que le marquemos a la madre Oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que se nos perdió Jason? Pues ahora se me perdió Sean, ¿no? Abre la recámara, la recámara, la recámara Vacío F Pues se nos fue otro hijo Perfecto Oye, igual tenemos el tercero Y el tercero es el vencido Y no se nos pierde, eh Madre mía Y la piecita del origami este, tú Oh, pues muy bien, tú Miren, si ya sentíamos que nos moríamos con el psicólogo Después de esto, yo creo que nos matamos O sea, directamente ya Oye, regresamos con el ¿Cómo se llama este? Este no es el Scott Este es el ¿Cómo te llamas tú, hijo? Jaden, Jaden, Jaden El Jaden Smith Madre mía, tú Segundo hijo para la calle Martes 7.55 33,68 centímetros cúbicos Madre de Dios A ver Pues yo creo que Vamos a dejar el episodio hasta aquí Ya vamos, creo que como media horita Vamos a dejarlo aquí Se nos perdió otro hijo Somos un papá brillante Se nos pierde uno Y no aprendemos No dejamos las drogas Ni el alcohol Este, así que No sé qué vaya a pasar también con nuestra Supongo que ya es exesposa Que se entere que perdimos a nuestro segundo hijo Eh, no, no, no Un asco, Ethan, eh Así que espero que les haya gustado mucho Este episodio Ya saben que si les gustó el episodio Y les está gustando la serie Me ayudan muchísimo Dejando un like Comentando, compartiendo Suscribiéndose De ver que me ayudan muchísimo Y nos vemos en el próximo episodio En una aventura más En Hebrane Un saludo Y hasta la próxima